También Yabucoa tiene muchos niños y jóvenes trovadores y se está abriendo paso ahí con un profesor de apellido Muñoz que está haciendo un trabajo muy bonito, muy bonito. ¿Cómo tú estás? ¿Hace tiempo que cantas? Sí. ¿Tienes familiares en tu gente, en tu grupo, en tu núcleo familiar que gusten de la trova y que sean intérpretes o cantan de la trova? Sí, mi hermano. Ella, me ha sido también parte de inspiración para ti en tu estar en este movimiento. Sí. Claro que sí. Pues vamos a escucharte y tu pie forzado es en el portal de Belén. Lo va a hacer en el castigo. En el portal de Belén en un seis chacal. ¡Eso! 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 Rosado Gómez del pueblo de Yabucoa. Bueno, hay dos elementos que son bien importantes.